Yo creo que lo de este gobierno es un absoluto escándalo, que cada día es peor que el anterior y desde luego que lo que se está cometiendo con tal de mantenerse en el poder es algo inaudito. Estamos viendo cómo, incluso yo ayer que estuve todo el día en el Senado, veíamos constantemente cómo salían ministros del Partido Socialista, salía Bolaños, incluso el propio Pedro Sánchez, se reunían privado con Junts, luego volvían a salir, luego le volvían a votar una abstención o Junts incluso se ausentaba de la votación y es una absoluta barbaridad todo lo que está cediendo el gobierno ante el golpismo catalán y ante los separatistas con tal de poder avanzar la legislatura y aprobar ciertas medidas. Yo creo que si esto empieza así, porque realmente no han pasado ni dos meses desde que Pedro Sánchez fue embestido y ya estamos en este punto, creo que es muy preocupante para todos los españoles y como decías tú, puede desencadenar esto en un auténtico conflicto civil. Hemos visto también cómo incluso están aprobando cosas ilegales, inconstitucionales. La Carta Magna impide que las competencias de inmigración se trasladen a una comunidad autónoma. Incluso el Tribunal Constitucional se pronunció en 2006 sobre este estatut y dijo que esa competencia sobre inmigración, nacionalidad, asilo, era únicamente correspondencia del Estado, no de Cataluña o de ninguna autonomía. Y estamos viendo cómo están quebrantando los principios de la Constitución y se están saltando absolutamente toda la legalidad con tal de satisfacer a sus socios.